Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Bueno, el petróleo, un tema fundamental. Un tema fundamental para la economía norteamericana, pero sobre todo para la economía ecuatoriana. ¿Qué nos espera el petróleo? ¿Cuáles son los efectos que han sido causados fuera del paro? Justamente estos temas los vamos a hablar el día de hoy con el economista Alberto Acosta Burneo, invitado de la casa constantemente, experto a nivel económico y bueno, te hemos invitado el día de hoy para conversar sobre justamente este tema del petróleo. Bienvenido Alberto. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muy bien Alberto, bueno, entrando un poco a materia, me gustaría que para nuestros televidentes nos comentes cuál es el papel del petróleo dentro de la economía ecuatoriana. En la medida en que se entienda, se comprenda cuál es el papel o la importancia, creo que va a ser mucho más fácil de desarrollar la entrevista. Nuevamente, bienvenido Alberto. Sí, definitivamente el petróleo es un activo muy importante para el Ecuador porque es una fuente significativa de recursos fiscales. Además es una exportación de producto, el mayor producto de exportación del Ecuador, entonces es una fuente también importante de divisas. Este año el gobierno, digamos, este nuevo gobierno impulsó la actividad petrolera a través del decreto 95, que lo que buscaba era seguir ampliando la actividad petrolera y generar más ingresos para el Estado, dado justamente la importancia que tiene como una fuente de rentas para la actividad estatal. Lamentablemente vemos cómo la manifestación, el levantamiento de la CONAE introdujo algunas exigencias que van a limitar esta estrategia. Por un lado, impactos socioambientales. Ahora, una pregunta. Este tema que nos comentas de la CONAE es un tema que cotidianamente se ha conversado en todos los gobiernos. ¿No será que de verdad de repente ellos tienen razón y deberíamos buscar otra manera de generar ingresos que no dependa del petróleo? El Ecuador tiene que seguir diversificando sus fuentes de ingresos, es una realidad, pero eso no significa de ninguna manera dejar de producir un activo importante que tiene y que puede monetizar. dar esa transición a otro tipo de actividades, tiene que aprovechar los recursos que tiene. Entonces, el desarrollo del país es seguir usando el petróleo, mientras que el petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo en la tierra. La era petrolera se va a acabar porque la demanda de petróleo se acabe, porque el día de mañana habrá una tecnología más eficiente, una energía más eficiente y económicamente viable y hará que prefiramos usar otras tecnologías, otras energías en vez del petróleo. Entonces, tenemos que aprovechar, mientras todavía es valioso este recurso, para obtener rentas del petróleo y de esa manera poder utilizarla en los temas prioritarios. El Estado puede seguir invirtiendo y tiene que seguir invirtiendo en generar capacidades, precisamente para que los sectores, la población pueda tener mayores capacidades productivas, para que pueda tener mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura. Son todos temas posibles, utilizando los ingresos que podemos obtener del petróleo. Bueno, Alberto, una pregunta. Tal cual como lo habías comentado en el Twitter constantemente, que este paro ha generado una dinámica de retroceder al país en el tema de los subsidios y tú en tus redes hablabas de que queda menos dinero disponible para poder incrementar el gasto. ¿Por qué sí nos parece ser tan lógico el hecho de que, mientras más ingresos tengamos nosotros en el petróleo, más podríamos desembolsar a nivel de gasto público, hablando de escuelas, hablando de hospitales? ¿Por qué entonces tenemos algunos sectores que están en contra? ¿Solamente por el tema ambientalista o existen otro tipo de razones por las cuales estarían en contra en algo que todos los ecuatorianos necesitan? Yo creo que hay un tema de fondo que reclaman los sectores, sobre todo indígenas, y es que ellos ven que el petróleo sale sobre todo de la Amazonía, pero que al mismo tiempo la Amazonía es una de las regiones más pobres del país. Entonces dicen, siguen afectándome y yo no me veo beneficiado por esos ingresos. Entonces hay un problema que no nace del petróleo en sí, es un problema de cómo se utilizan y cómo se reparten esas rentas, y eso es lo que hay que mejorar. Hay que mejorar el Estado, tiene que mejorar el uso de esos recursos para garantizar una distribución mucho más equitativa a nivel nacional. Por otro lado, las presiones al final del día de la Conalle, que dice, y el gobierno ha cedido, no seguir ampliando la frontera petrolera, implican que el gobierno va a tener que cambiar de estrategia, porque este gobierno tenía una estrategia muy ambiciosa de llegar a un millón de barriles en la producción petrolera y ha tenido que reducir esa estrategia. Ahora la nueva meta es llegar a 800 mil barriles la producción pública de Petroecuador, pero la nueva estrategia va a tener que enfocarse, ya que no puede ampliar la frontera petrolera, ha cedido a esa exigencia de la Conalle, va a tener que mejorar la extracción en campos maduros e impulsar la producción intracámicos. Y eso significa aprender de casos de éxito, como el caso colombiano, en donde con reservas petroleras menores que las del Ecuador, produce muchísimo más crudo que el Ecuador. ¿Qué es lo que hizo Colombia? Colombia atrajo inversión, sobre todo de empresas pequeñas y de mediano tamaño, que reemplazaron a las grandes empresas petroleras que se fueron a yacimientos realmente importantes en el mundo. Y a través de generar este entorno atractivo para la inversión, logró expandir de manera significativa su producción petrolera, superando mucho al Ecuador. Mientras tanto, el Ecuador se ha quedado estancado en alrededor de 500 mil barriles por día. Hay grandes desafíos que todavía el país tiene que enfrentar para poder sacar adelante el petróleo y poder aprovechar esa riqueza tan grande que tiene el Ecuador y que, lamentablemente, si no lo hacemos a tiempo, puede ser que sea tarde. Muy bien, Alberto. ¿Qué te parece si hacemos nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía? Me gustaría, en el siguiente bloque, conversar sobre las distintas estrategias que debería aplicar el Gobierno Nacional para poder, digamos, compensar un poco lo que tú decías, la fallida estrategia del incremento del petróleo, que ya no va a poder. Entonces, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa? Vamos a hacer nuestra primera pausa, queridos amigos, aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto a Alberto Acosta sobre el tema petrolero. Alberto, en el primer bloque conversamos sobre las distintas estrategias que tiene que aplicar ahora el país dentro del tema petrolero. Algo leías sobre los tipos de contrato. ¿Esos tipos de contratos en el tema petrolero se pueden cambiar o son estáticos? ¿Es complicado a nivel legal poder diseñar un nuevo formato de contratos que permitan generar una mayor producción? Ese es un tema fundamental. El gobierno logró y cambió el esquema permitiendo que haya una migración de contratos, de contratos de servicios, donde se pagaba una tarifa fija y la parte importante del riesgo la asumía el Estado, que pueda haber una migración hacia contratos de participación, en donde se comparte el riesgo y se comparten también los ingresos. Este tipo de contratos de participación son mucho más amigables para impulsar la inversión. Hay empresas interesadas en esa migración de contratos. Sin embargo, aquí entra el otro desafío y es la oposición interna que existe dentro de Petroecuador y del Ministerio de Energía que todavía tienen ciertos prejuicios destatizantes. Creen que el Estado debe manejarlo todo, pero el Estado no tiene los recursos ni la capacidad para hacerlo. También hay mucho cabildeo en contra de las adjudicaciones que hace Petroecuador de quienes no resultan ganadores y, en general, los trámites interminables que sufren el sector productivo y los inversionistas. Burocracia que no decide, que se demora en evaluar, porque al final del día a la burocracia se le evalúa solamente por lo que hace, pero no se le evalúa por lo que no hace. Entonces, los trámites duermen el sueño de los justos y esa migración de contratos no se concreta, como es el caso de uno de los campos estratégicos para la estrategia oficial, que es de los bloques 16 y 67 de la empresa New Stratos Energy que compró la operación de Repsol y que está tratando de migrar el contrato y extender el plazo de la concesión para poder iniciar una inversión de 200 millones de dólares y poder expandir la producción, pero que lamentablemente por este tipo de trámites esa conversión y extensión de la concesión no se realiza y mantiene en una situación de incertidumbre al futuro de esa inversión. Este tipo de casos, este es un ejemplo, pero de estos casos es una característica en la gestión del sector público que no dan esa facilidad para que la inversión pueda fluir y de esa manera poder expandir la producción y cumplir con los objetivos oficiales que siguen siendo muy ambiciosos. Ahora, Alberto, ¿este tipo de trabas se dan por una condición política ideológica o se dan más bien porque existe burocracia que podría ser subsanada con la simplificación del trámite que tanto ha hablado? No es de gobierno, todos los gobiernos constantemente. Yo creo que existe aquí no hay una alineación entre los objetivos oficiales y las distintas entidades que tienen que hacer cumplir esos objetivos. Entonces, sí existen discrepancias ideológicas entre estas instituciones. Por un lado, el presidente establece una política que dice vamos a impulsar la inversión privada como gran estrategia para impulsar la actividad petrolera porque PetroEcuador ni el Estado tiene los recursos para invertir. Entonces, la estrategia se basa en más participación privada pero llega a la práctica y se encuentra con todos estos sectores dentro del ministerio y de PetroEcuador que tienen una visión distinta y que dicen no, el Estado tiene que manejarlo, no tiene que manejar los recursos petroleros o que no toman decisiones y siguen alargando las decisiones indefinidamente y que terminan al final del día limitando y van a limitar la capacidad del Estado de lograr esos grandes objetivos que se han planteado en materia petrolera. Pedro Alberto los gerentes y el director de Petro lo pone el presidente de la República o sea ¿por qué no lo hace? No entiendo por qué habría una desalineación estratégica con el presidente de la República si el presidente de la República es quien pone los gerentes. Así es y sin embargo hay esa desalineación estratégica de hecho uno de los primeros temas que buscó con el decreto 95 el gobierno fue corregir los rezagos en los permisos ambientales porque en el Ministerio del Ambiente era otro espacio de traba en vez de controlar adecuadamente el respeto al ambiente lo que se hacía era trabar los procesos que eso no equivale a controlar el ambiente eso se buscó solucionar a través del decreto 95 pero es otro ejemplo de cómo hay esa desalineación entre las distintas entidades que están involucradas en la actividad petrolera y que el gobierno tiene que poner mucho énfasis para alinear nuevamente los objetivos y poder lograr ese gran objetivo general que tiene el Estado que es el de aumentar la producción a 800 mil barriles basado en una mayor participación del sector privado delegación de campos productivos de Petroecuador y atracción de capitales la estrategia de los 800 mil barriles por día hasta 2025 que significa duplicar la producción de Petroecuador requiere de una inversión de 12 mil millones de dólares 12 mil millones de dólares la única manera de lograr de conseguirlos es a través de la delegación al sector privado es decir aquí es urgente entender la importancia de atraer esos capitales y de seguir procesando estos casos de inversión para que se puedan llevar a la práctica caso contrario no se logrará la meta de duplicar la producción de Petroecuador y tampoco se va a lograr la meta de atraer esos capitales necesarios para conseguir ese objetivo muy bien Alberto es momento de hacer nuestra siguiente pausa al regresar al corte te voy a preguntar si es que lo que lo que están proponiendo no suena más a privatización y por qué no entonces me gustaría conversar de eso y te planteo hacer una nueva pausa vamos a hacer nuestra nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía recuerden pueden seguirnos en Facebook UCS TV y en Twitter UCSG-TV ya volvemos Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por seguir en sintonía Alberto como te comentaba al cerrar el segundo bloque es inevitable pensar de que para poder crecer en la producción de petróleo duplicar la producción de petro necesariamente tiene que pasar por una fuerte fase de privatización de algunas partes o solamente estamos hablando de inversión privada cuál es la diferencia entre los dos no se está hablando de privatización privatización implica entregar la propiedad de un activo vender la propiedad de un activo que antes de lo estatal y pasa a ser un activo privado eso no es lo que se está planteando lo que se está planteando es utilizar capitales privados a través de la delegación al sector privado es decir la propiedad sigue siendo estatal pero hay un administrador una persona que invierte una empresa que invierte que pone los capitales un actor privado que pone toda esa inversión necesaria para poder elevar la producción y después se produce una repartición de esos ingresos conforme lo establece el contrato en un contrato de participación entonces aquí de ninguna manera se está hablando de una privatización pero lamentablemente si existen esas visiones estatizantes dentro de Petro Ecuador y dentro del Ministerio de Energía que plantean y dicen no, no tiene que meterse un privado para nada esto hay que hacer 100% con recursos estatales lamentablemente el Estado no tiene los recursos para eso se requiere para poder duplicar la producción de Petro Ecuador hasta 2025 a 800 mil barriles por día se requiere de 12 mil millones de dólares en inversiones esos 12 mil millones de dólares no los tiene el Estado no los va a tener tampoco no los tiene ni los va a tener tampoco ni los va a tener y por eso es que se necesita impulsar inversión capitales privados para ampliar esa extracción de crudo que va a beneficiar al Estado y que le va a generar rentas adicionales al Estado porque hay que estar muy claro aquí no es que el Estado va a perder el Estado va a ganar de este mecanismo de delegación al sector privado para poder ampliar esa producción petrolera de manera urgente y para poder aprovechar los excelentes precios del petróleo que estamos viviendo porque lo lamentable es que probablemente si no hacemos las cosas bien y si no se impulsa la inversión privada terminemos desaprovechando nuevamente la oportunidad de generar rentas importantes porque el día de mañana el petróleo probablemente no va a ser tan valorado su precio comenzará a bajar cuando exista nuevas energías que puedan sustituirlo de manera económica y que sean viables técnicamente ahora una pregunta Albert esos 12 mil millones que se necesitan de inversión vamos a imaginar y decimos bueno ya vamos a comenzar con eso y todas estas visiones erradas de petróleo pues comienzan a eliminarse ¿cuánto tiempo se demora desde el día cero que se aprueba hasta ya comenzar a agarrar ese ritmo de producción del doble de los barriles de petróleo? ese es uno de los problemas porque los procesos legales toman muchísimo tiempo les contaba el ejemplo de New Sprat de Energy esta compañía que compró la operación de Repsol compró en 2020 y sigue el proceso sin concretarse y está esperando una que se conforme a una comisión para poder extender el contrato y lograr una migración hacia un contrato de participación y lamentablemente no hay decisiones sigue sigue habiendo trabas por un lado o por otro y el tiempo pasa y las inversiones no se concretan y la oferta que de esta empresa es de una inversión de 200 millones de dólares inmediata más una inversión de mil millones adicionales para el desarrollo de los bloques 43 del ITT y el bloque 31 operados por PetroEcuador entonces vemos como es realmente es preocupante que dada la urgencia de inversión de que se aceleren los procesos de inversión el discurso oficial plantea que se aceleren los procesos de delegación está dentro de los objetivos el objetivo es duplicar la producción de PetroEcuador a 800 mil barrioles por día pero en la práctica no se concreta en la práctica por distintos motivos sigue demorándose todas estas decisiones que tienen que haber y estos pasos que hay que dar para que esa inversión se concrete y se traduzca en un incremento de la producción no solamente es un tema de cuánto toma construir las instalaciones o hacer las inversiones de manera física sino que vemos que lo más crítico es ese proceso previo todos esos trámites requeridos y que toman tanto tiempo y que lamentablemente se demoran tanto que pueden terminar torpedeando esos objetivos oficiales de elevar de manera significativa la inversión y la producción petrolera por eso es que nosotros en análisis semanal en este último análisis lo titulamos objetivos petroleros en riesgo porque a pesar de que el gobierno ya tuvo que reducir su meta de un millón de barriles a ochocientos mil barriles en Petroecuador todavía esa meta de ochocientos mil barriles sigue siendo muy demandante y probablemente muy difícil de cumplir si no se logra destrabar los procesos necesarios para que la inversión comience a fluir y ahora lo que planteas es un camino lógico porque ahora que nos retrocedimos un poquito en el tema de los subsidios de alguna manera tiene que salir ese dinero de donde más va a salir si tiene la oportunidad para incrementar los ingresos pero que los que pagamos ese dinero o los que constantemente estamos viendo que falta gasto público pues debería salir de los impuestos no se me ocurre de otra manera si es que no se avanza con la propuesta del incremento de la producción de petróleo definitivamente lo preocupante es que vemos que la producción petrolera en el país tiene una tendencia declinante sigue cayendo desde mayo de 2022 que alcanzó digamos a mayo de 2022 cae un 8,5% desde el máximo que tuvo en marzo del 2020 es decir es una tendencia clara a disminuir la producción petrolera y la única manera de revertir esta tendencia es vía inversiones hay que destrabar las inversiones y lo preocupante es que esa caída en la producción petrolera está impidiendo que recibamos el máximo beneficio de los excelentes precios del petróleo en las semanas anteriores teníamos precios por encima de los 100 dólares por barril y sin embargo día tras día el Ecuador más bien produce menos crudo no más es decir no se está beneficiando de esos excelentes precios del petróleo hay una pérdida gigantesca que estamos teniendo y que no no se puede permitir no podemos seguir desaprovechando esos excelentes precios del petróleo y hay maneras de hacerlo y la manera de hacerlo destrabando la inversión destrabando esos procesos que impiden que se concreten rápidamente de manera eficiente las inversiones al final del día lo que se necesita es un golpe de timón para garantizar seguridad jurídica y tener claridad y dinamismo en las decisiones gubernamentales Alberto como última pregunta en millones de dólares de ingresos que deja de percibir el ecuador por estos retrasos ¿tienes algún valor? habría que estimar un valor exacto realmente con un precio del petróleo tan elevado como el que tenemos ahora si el ecuador hubiese tenido contratos atractivos contratos de participación y hubiese logrado lo que logró Colombia no más solo lo que logró Colombia teniendo la cuarta parte de reservas del ecuador probablemente el ecuador hubiese podido fácilmente duplicar su producción petrolera y eso hubiese implicado varios miles de millones de dólares adicionales para las arcas fiscales lamentablemente no se hizo y la realidad eso hace que haya mucho más presión por el lado del gasto público la inversión pública todos los grupos incluso después de lo que hemos visto en el levantamiento reciente hay mucha presión por más inversión pública pero hay limitaciones en los ingresos estatales si hubiésemos logrado incrementar la producción o duplicarla hace mucho tiempo las cuentas fiscales realmente serían otras y la capacidad de inversión del Estado sería muchísimo más elevada muy bien muchas gracias Alberto por habernos acompañado el día de hoy muchísimas gracias siempre es un gusto muchas gracias y muchas gracias también a ustedes queridos televidentes por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Economía recuerden los espero la próxima semana para seguir conversando los temas de interés nacional hasta pronto